Les presento al Brigadier General Juan Carlos Buitrago Arias, es colombiano, nació en Caldas hace 51 años, ingresó en la Policía Nacional de Colombia en 1988, se graduó con el primer puesto de su promoción, en 33 años de trayectoria lideró importantes operaciones de inteligencia y contrainteligencia de Estado y de investigación criminal en varias instituciones, DIPOL, DNI, etc. Creó la Oficina de Colombia en Europol y contribuyó a la fundación de Ameripol, administrador policial, administrador de empresas, estudió negocios en la Universidad de Georgetown en Washington y es egresado de la Academia Nacional del FBI en Cuántico. Estudió alta generación, bueno, en fin, usted el currículum es larguísimo, es un hombre realmente brillante y además como columnista, escritor excelente, el más reciente trabajo, es una pregunta, su título, ha sido una propuesta con injerencia externa lo que está sucediendo en Colombia y comienza ese artículo diciendo que en un mes de protestas han sido capturados 23 extranjeros y 42 fueron conducidos por participar en actos vandálicos. La mayoría de ellos son venezolanos, además de una alemana y otra mujer peruana, pero también están involucrados cubanos. Y hay finanzas de la izquierda chilena. En fin, queremos escuchar con él o por él qué está pasando en Colombia y qué se arriesga realmente en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón, por la invitación. Entonces, lo escuchamos. ¿Qué piensa usted que está pasando en Colombia y por qué pasa eso en Colombia, según sus investigaciones? Lo que hemos visto en Colombia básicamente desde noviembre del año 2019 es el inicio de una corriente de protestas sociales que comenzaron con unas manifestaciones legítimas por parte de los estudiantes universitarios, reclamando mayor presupuesto y mejores beneficios para los estudiantes que toman sus estudios superiores en las universidades públicas. Pero este, digamos, Comité Nacional de Paro Estudiantil, liderado por estudiantes, especialmente las universidades públicas del país, a medida que avanzó el tiempo se fue tornando un poco beligerante, agresivo, se fue generalizando, pero lo más grave es que fue absorbido, fue cooptado por dirigentes de extrema izquierda y también por grupos armados al margen de la ley. Estamos hablando aquí de las milicias y de las células urbanas terroristas del ELN, de la nueva narcotráfica, de las disidencias de las FARC, que movilizaron, aprovechándose precisamente de los estudiantes, lo que ellos denominan la gran fuerza urbana nacional. Y esa fuerza urbana nacional, algunos la denominan la revolución molecular disipada. Pero la fuerza urbana nacional se ha constituido en un movimiento de protesta vandálica que ha absorbido y cooptado la protesta legítima con una influencia importante de la extrema izquierda nacional e internacional, del internacional socialista, del comunismo mundial, en el propósito de enrarecer la administración del gobierno actual, de cuestionar y de afectar la seguridad ciudadana especialmente, y la de, como lo hemos dicho, la de generalizar los Estados, pongando estas protestas de manera sostenida y generalizada, una protesta vandálica, una protesta violenta, con el propósito de llegar a las elecciones para el Congreso de la República y las elecciones presidenciales, el próximo año de nuestro país, en esta situación de caos. Es decir, es una protesta con una influencia de la extrema izquierda, donde también participan estos grupos al margen de la ley, que buscan conquistar el poder en las próximas elecciones, precisamente generalizando el caos y cuestionando, afectando la seguridad ciudadana. Ahora, ¿por qué esto no se vivió en Colombia en la época de Uribe o en la época de Santos? Es decir, ¿por qué ahora regresa la peor de las violencias en Colombia, después de tantas décadas de, bueno, un enfrentamiento? Es cierto, está la narco guerrilla, todo ese tipo de cosas. La narco guerrilla estuvo prácticamente o casi vencida en la época de Uribe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay de diferente ahora? Y que uno siente que está pasando en casi todos los países de América Latina. ¿Qué cree usted que está pasando? Sí, Napoleón, esta protesta en Colombia no tiene precedente alguno. En las últimas décadas no hemos visto una protesta violenta, vandálica, que haya sido también efecto de ese contagio que hemos visto, como usted lo ha dicho claramente, en Barcelona, en Chile y en otras ciudades latinoamericanas, en Perú, en Bolivia, etc., en Ecuador, también en algunas oportunidades. Pero más recientemente en Chile y en Colombia. Y en Colombia, en particular, observamos que una vez se da la firma del acuerdo con las FARC, resultado del diálogo en la Habana, pues se incorpora un nuevo ingrediente a esos movimientos de extrema izquierda. Y son todas las milicias y todos los grupos clandestinos de las FARC que estaban infiltrados en movimientos sociales, políticos, económicos, sindicales, y que hoy fueron legalizados, que fueron reinsertados a la vida civil en el marco de ese proceso de diálogo. Entonces, hay un elemento adicional y es un componente de más de 7.000 guerrilleros que eran milicianos en su momento, que sólo sabían ejercer la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, que sólo sabían utilizar las vías de hecho y que en ningún momento fueron entrenados, educados o crecieron respetando la legalidad, respetando la institucionalidad, respetando el Estado Social de Derecho. Son personas que crecieron en la guerrilla, muchos no saben leer ni escribir, crecieron en la selva y sólo aprendieron en su vida a enfrentar a la institucionalidad, al Estado Social de Derecho, a la democracia. Entonces, desde mi opinión, aquí hay un ingrediente importante y es resultado de todas esas masas que antes estaban en las guerrillas, que eran guerrilleros al margen de la ley y que hoy, hoy, apenas hace dos, tres años, están en la civilidad, están conociendo, están aprendiendo o se están forzando para respetar las instituciones legítimamente constituidas. Entonces, aquí tenemos un ingrediente adicional y este puede ser parte de esa violencia, de esa agresividad, de esa alevosidad, que no tiene, repito, precedente en la historia reciente del país. El segundo elemento tiene que ver con que en Colombia hay una izquierda extrema más fortalecida. Esto no se puede desconocer. Hay unos dirigentes de extrema izquierda que han venido siguiendo el libreto de la Internacional Socialista, del Foro de Sao Paulo, aliados con el régimen cubano, nicaragüense, boliviano, venezolano, y que hacen parte, precisamente, de ese núcleo duro que buscan conquistar la única democracia que no han logrado conquistar en Latinoamérica, la colombiana. Y esa dirigencia de extrema izquierda estuvo, como lo digo claramente en mi columna, en las elecciones anteriores, casi a la puerta de conquistar el poder. El máximo exponente de esta extrema izquierda, Colombia, pasó a segunda vuelta y con muy pocos votos perdió la presidencia de la República. Y ahora, entonces, hay todo un presente, todo un desorden, toda una violencia generalizada, incitada e impulsada y azuzada por ellos mismos, pero además han visto, como lo hemos dicho, un futuro inmediato, entre comillas, muy promisorio para ellos, porque están dadas las condiciones para conquistar el poder de cara a una dictadura que, como le hemos dicho a los jóvenes en este país, solamente les va a atraer amor y pobreza. Y no queremos convertirnos ni en la Venezuela, ni en la Cuba, ni en Nicaragua, ni en Bolivia, ni en estos países donde han existido, hoy en día, están estas dictaduras de extrema izquierda. Entonces, el segundo elemento de Napoleón, para resumir su pregunta, es que la extrema izquierda armada está confundida con esa extrema izquierda armada y que en el marco de esa lógica y siguiendo el libreto de la Internacional Socialista y el Foro de Sao Paulo avanzan en conquistar el poder en Colombia, que es país estratégico para los intereses de este núcleo duro a nivel mundial. Ok, pero cuando los demócratas, ya sean de centro-derecha o de centro-izquierda o de derecha, le venden al pueblo que se siente mal, que está mal, a pesar de que las medidas sean muy buenas, las medidas económicas, pero a la larga es que se van a sentir los resultados y no hay un paliativo, como sucedió, por ejemplo, con Macri o como sucedió con Carlos Andrés Pérez II. ¿La gente qué le importa eso de que si de libertad o democracia o tengo que comer hoy? Entonces, ¿por qué, así como la izquierda, que piensa usted en esto, así como la extrema izquierda y buena parte de la izquierda que no es extremista se une en eso que es el Foro de Sao Paulo y que ahora se llama Puebla y demás, ¿por qué los dirigentes y los políticos democráticos, ya sea de centro-derecha, de centro-de centro-izquierda o de derecha total, no tienen un programa común para enfrentarse, para defenderse? ¿Me explico? ¿En qué está fallando la lucha democrática en nuestros países? ¿Qué piensa usted? Sí, Napoleón, es una pregunta muy interesante porque precisamente me permite demostrar el cansancio, el agotamiento que tienen hoy los jóvenes, que tiene la sociedad en general, de la maquinaria política tradicional, sobre todo de la clase política tradicional, que es el principal cuestionamiento que se hace hoy en las universidades, que hacen muchos ciudadanos libres, muchas organizaciones también de tipo económico y de tipo social, pero que aprovecha precisamente la izquierda como caldo de cultivo y como narrativa para avanzar lógicamente en ese interés electoral de conquistar el poder. Entonces no podemos desconocer, y diría que esos son los principales elementos que tienen a la sociedad polarizada y cansada de los extremos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, pero también encuentran un centro, un tibio, un centro grisáceo, un centro difuso, que no es ni, como dice alguien aquí en Colombia, ni chicha, ni limonada. No es ni blanco, ni negro, no se define, no tiene carácter, y sus políticas no tienen una definición clara. ¿Y cuáles son esos factores? La corrupción, sin duda alguna. Hay en la política tradicional una corrupción generalizada, en el caso Odebrecht, o los beneficios para el campo, para la salud, etcétera. Muchos de estos dineros se van para las arcas de los altos funcionarios, o para beneficiar a aliados de los gobiernos, o de las instituciones del Estado, y Colombia sigue teniendo un problema serio en materia de corrupción. El segundo aspecto, pensaría yo, además de la corrupción, es que se ha visto una repartición y una, como un relevo en cuerpo ajeno de esos políticos tradicionales que estuvieron vinculados con el paramilitarismo, con grupos al margen de la ley, con escándalos serios de corrupción, y hoy se encuentran en el poder, en cuerpo ajeno. Es decir, heredaron esa representación política en las esposas, en los hermanos, en los hijos. Entonces vemos unos clanes familiares políticos que siguen siendo esa política tradicional que los jóvenes, que la sociedad rechaza de manera y que ha generado cansancio, digamos, agotamiento en la sociedad, precisamente resultado de la repartición de la torta entre unos pocos y que hoy permanecen en el poder y que no han logrado una solución categórica. Y tercero, yo creo que particularmente particularmente en el caso actual de Colombia, el Centro Democrático, que es el partido que está hoy en el poder, tuvo una gran oportunidad de tener el mejor presidente y de demostrarle a los colombianos que era posible avanzar en recuperar la seguridad, la confianza inversionista y en avanzar en los tres principios del presidente Duque, de equidad, emprendimiento y legalidad. Pero lamentablemente esto no ha sido posible, resultado de serios errores que han llevado precisamente a que sea el mismo partido de gobierno el que en parte le esté retirando ese respaldo al presidente de la república. Creo que ahí se ha perdido una gran oportunidad, como quiera que después del gobierno del presidente Santos y de la firma del proceso de paz o del acuerdo con las FARC en la Habana, muchos colombianos esperábamos un gobierno de este talante, el talante que representa el centro democrático, de centro, centro de derecha, una administración que permitiera demostrar a los colombianos que la paz no significaba o que el diálogo de la Habana no significaba la entrega del país a las FARC, a la izquierda o a los terroristas, sino que era posible avanzar en un proceso de implementación, de control sobre esas concesiones hechas en el marco del diálogo, pero también de potenciación de la seguridad, de la economía, de la inversión, y esto no ha ocurrido. Estamos, Napoleón, en un indicador histórico para el país. El 92% de los colombianos, de acuerdo con la última encuesta de Inbamer-Galuk, considera que la inseguridad está empeorando. Este indicador no había llegado a ese tope en las últimas cuatro décadas. Y estamos en un indicador del 76% de desfavorabilidad de un presidente de la República que no hemos tenido tampoco en las últimas cuatro décadas. Digamos, hay una situación, sin duda alguna, de mucha complejidad, de mucho desánimo, de impotencia por parte de los ciudadanos, y también de falta de carácter, que era lo que esperaba mucha gente, de un gobierno que tenía como bandera en su política el restablecimiento de la seguridad y de la convivencia ciudadana. Y lo que hemos visto en estas protestas es que las decisiones de ejercicio de la autoridad para restablecer el orden ciudadano realmente llegaron muy tarde. Pero, según esto, ¿no hay salida para un gobierno democrático en el futuro inmediato, por lo menos para Colombia? Estamos, a ver, la gran ventaja que tiene nuestro país es que es un país con tradición democrática. Las instituciones son muy fuertes, muy sólidas, independientemente de los problemas de corrupción, de ineficiencia en la administración del Estado, de desvío de los recursos para programas esenciales. Colombia sí ha logrado unos cambios trascendentales. Por ejemplo, hoy el presupuesto de educación es superior al presupuesto de defensa. Pero los muchachos están en la calle protestando. Claro, claro, porque, digamos, son soluciones de mediano, de largo plazo, que, digamos, que no se pueden resolver en una coyuntura. Por ejemplo, hoy los estudiantes y los jóvenes que ya están absorbidos, ese Comité Nacional de Paro por la izquierda extrema, con intereses electorales, ha presentado al gobierno nacional en la mesa de negociaciones un inventario de cosas o de exigencias totalmente inacequibles. Casi que un cambio constitucional. Algunos inclusive han planteado que solo para acceder a esas exigencias por parte del Comité Nacional de Paro, repito, un Comité Nacional de Paro que ya no tiene identidad, donde están todos los sectores sociales representados, pero con un liderazgo y una dirigencia de una extrema recalcitrante, de izquierda extrema, que tiene un cálculo político claro, utilizando como táctica toda esta protesta para lograr su estrategia que es la de conquistar el poder. Y en cuanto a las instituciones, ustedes mismos allí, en Colombia, dirigentes democráticos, han denunciado que la extrema izquierda está metida en esas instituciones y que tiene un poder. Sí, claro, así es. Así es, claro. A ver, hay una polarización, eso hace parte también del panorama de polarización que vive Colombia en estos momentos, y esa polarización es la que ha hecho, precisamente, que sea más marcada la sociedad, digamos, las manifestaciones de extrema izquierda y de extrema derecha. Y hoy las redes han hecho de que esa polarización llegue a un estado también de descalificación en otros, donde no importan los conceptos, los argumentos, las propuestas, las ideas, sino el de descalificar al otro por su condición ideológica, política, social, etc. Entonces, hemos llegado a ese punto de exacerbación de la descalificación que le quita muchísimo peso, seriedad y profundidad a ambos sectores. Pero lo otro que ve el ciudadano común y corriente es que hay un centro, repito, como lo indiqué anteriormente, muy híbrido, sin carácter, que se ha presentado como la coalición de la esperanza para recuperar el proceso de paz y el orden ciudadano, pero que tampoco logra tener unos perfiles, unos dirigentes que sean atractivos para el ciudadano o que, atractivos desde el punto de vista que sean esperanzadores, esperanzadores a corto y a mediano plazo para las instituciones. Ahora, lo que usted ha dicho, Napoleón, Colombia viene en las últimas décadas de unos gobiernos que le han apostado todos a los procesos de paz, todos, todos, desde los 80, todos los gobiernos, no ha habido uno solo que no le haya apostado a los procesos de paz y eso ha indicado de que en el marco de esas administraciones se hayan realizado coaliciones inclusive con partidos de izquierda, también de extrema izquierda y ha habido ministros y funcionarios que han ingresado a las instituciones y que representan estas, estos, estas, digamos, matices de ideologías y movimientos políticos de extrema izquierda. Entonces, sí las hay en las instituciones, pero también los grupos al margen de la ley, el ELN, las FARC, las disidencias, todos han buscado también la manera de cooptar, de penetrar, de infiltrar y de colocar elementos estratégicos de sus organizaciones dentro de las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, ambientalistas, dentro de las instituciones públicas, dentro de los gobiernos departamentales y municipales y desde allí se presenta de todo, desde la filtración de la información hasta la generación interna de caos, la desestabilización de las administraciones e igualmente la misma motivación de acciones de orden público, de desorden público como las hemos visto hoy en día. Algunos alcaldes de algunos municipios incentivando, motivando y apoyando los bloqueos, por ejemplo, para desabastecer la capital de la República, que es totalmente ilegal y contrario a su función como mandatario y como responsable del orden público en su localidad. Y esto pues ya la Procuraduría ha iniciado unas investigaciones muy importantes sobre estos funcionarios públicos que han apoyado de manera ilegal y en violación a la Constitución estos actos de protesta vandálica. Hemos visto que en la historia de América Latina en el siglo XX, por lo menos desde la mitad del siglo XX en adelante, todas estas situaciones desembocan en casi todos los países en una dictadura o de extrema izquierda o de derecha. Hemos visto que en principio, como sucedió en Chile con Pinochet o como sucedió con Fidel Castro en Cuba, al principio a estos dictadores, y no estoy comparando a Pinochet con Fidel Castro, sino que son dos dictaduras diferentes, el pueblo los aplaude y pasan los años y después los rechazan. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Es que nuestra idiosincrasia, nuestra cultura no permite ser demócratas, gobiernos democráticos, nos cansamos rápidamente. Lo pregunto porque los europeos estuvieron peor, los europeos tuvieron siglos y siglos de dictadores, llámese monarcas o como usted quiera llamarlo o señores feudales y luego lograron la democracia y la están defendiendo con todos sus problemas, pero ahí están. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué piensa usted que pasa con nosotros en América Latina? Porque uno ve que desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia el problema más o menos unos más graves que otros es el mismo y que en este momento la gente está molesta, sea el gobierno que sea, sea un gobierno como el de Nicaragua o el de Venezuela o el de Argentina, como un gobierno como el de Brasil, por ejemplo, o como el de Colombia. ¿Qué cree usted que es lo que pasa y en qué se está fallando? Porque una cosa, hábleme de libertad y de democracia, pero si yo tengo hambre, si yo me siento mal, si yo me siento inseguro, no sé qué es eso de libertad y democracia o no la quiero. Quiero una alguien fuerte, un caudillo, un jefe de tribu y ya sabemos que el ser humano necesita un dios, un jefe, porque somos tribales y ahí está. ¿Qué cree usted que está fallando? Yo creo que hace parte precisamente de un proceso de maduración política y cultural para toda Latinoamérica en general. pero segundo, yo creo que sí ha habido resultado de ese proceso de maduración o de madurez política, cultural y social, económica, de la construcción de las democracias en Latinoamérica porque realmente somos democracias muy jóvenes, digamos, países jóvenes frente a otros países del mundo y yo lo constaté personalmente cuando tuve la oportunidad de vivir en Europa participando en las reuniones con Europol por ejemplo en el seno de la Unión Europea los europeos vivían sorprendidos de la manera tan compleja para colocar de acuerdo a los latinoamericanos en un escenario por ejemplo de diálogo político y era un escenario político en el que todos estábamos de acuerdo que era la lucha hemisférica contra las drogas por ejemplo. Bueno, eso le pasa a los políticos y a los presidentes y a los estrategas norteamericanos que no entienden en absoluto todo lo que sucede al sur del Río Grande. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, pero sí pareciera que tuviéramos digamos ese ADN de inconformismo permanente que a medida que recibimos beneficios sea por resistencialismo social o sea por esfuerzo personal o por esfuerzo familiar etcétera siempre queremos y queremos más y más y ese techo de las insatisfacciones se va agotando rápidamente y los niveles de exigencia que es lo que ocurre hoy en Colombia los niveles de exigencia mantenería de seguridad son cada vez mayores hoy el terrorismo el terrorismo originado en estos grupos terroristas ELN FARC en su época se ha reducido considerablemente y sin embargo le entregaba una cifra como la del 92% pero perdone ¿qué tiene que ver en todo esto que está sucediendo ya el acuerdo claro y directo de la extrema izquierda nada nuevo por cierto porque Cuba fue acusado en los años 70 justamente de estar negociando con el narcotráfico ok pero ya directo entre la extrema izquierda y el poder de la gran empresa la más importante empresa mundial hoy en día la que maneja más dinero que es el narcotráfico ¿qué tiene que ver en esto que estamos viviendo en estos excesos comparados con el pasado que estamos viviendo en las calles en los gobiernos? claro mira en Colombia estos grupos al margen de la ley se dan bandas criminales grupos narcotraficantes que antes eran grupos paramilitares o de autodefensas y el ELN la nueva marquetalia la nueva narcotalia y las disidencias de las FARC son estructuras que se financian del narcotráfico que se siguen financiando del narcotráfico y han habido evidencias y se han recibido información de inteligencia que han ventilado ya los servicios de inteligencia a través de los medios de comunicación de que estas estructuras están financiando están destinando recursos están pagando en efectivo inclusive a muchos ciudadanos inmigrantes venezolanos aquí en las calles para que se sostengan en los bloqueos para que se sostengan en lo que ellos han denominado los puertos de resistencia y para eso están utilizando a los venezolanos y ese dinero pues tiene un origen que es la principal fuente de financiamiento de estas estructuras que es el narcotráfico pero lo más grave aún es que hay una alianza que en su momento la denuncié en una de mis columnas que fue bautizada como el dossier entre el régimen venezolano en ese entonces del presidente Hugo Chávez y las FARC en su momento y en qué consistía el dossier era una alianza criminal entre el régimen bolivariano de Venezuela y las FARC para financiarse el narcotráfico en la región de Bichada Arauca y el Catatumbo dos para compartir territorio sobre la frontera con las fuerzas armadas bolivarianas y tercero para fortalecer la presencia y el plan de toma del poder de las FARC en territorio colombiano ahora aparece la narcotalia Iván Márquez y Jesús Santrich nuevamente en Venezuela como aliados del régimen bolivariano reeditando el dossier y el dossier partía de un presupuesto base de 300 millones de dólares que le haría el gobierno venezolano a las FARC para avanzar en este propósito y hoy ¿qué están haciendo? hoy las FARC con la alianza del gobierno venezolano Iván Márquez está colocando sus fichas en las tres zonas de la frontera con Colombia donde hay mayor producción de estupefacientes en la frontera con Colombia se producen y se comercializa el 60% de las 1300 toneladas que produce Colombia el 60% estamos hablando de cerca de 600 700 toneladas de cocaína se producen en Bichada Arauca y en la región del Catatumbo y la droga que está saliendo por Venezuela se está concentrando hoy en la región de Machiques y en la región de Machiques tiene presencia el cartel de Sinaloa y de allí sale por el Caribe hacia Salvador Honduras y Guatemala allí están todos los días destruyendo derribando o incautando avionetas con cocaína o lanchas y otras motonaves con cocaína procedente de Venezuela y es cocaína que viene de esta región cuando se presenta la noticia de la posible muerte de Jesús Santrich en la región de Machiques esto le permitió a las autoridades colombianas corroborar de que la nueva Marquetalia o esta Narcotalia había destinado a alias El Paisa a la región con el Bichada a alias Romaña en la región del estado de Apure con Arauca y a Jesús Santrich y alias El Zarco a la región de Machiques es decir aquí estamos evidenciando y comprobando que hay un nuevo escenario sobre la frontera donde hay un interés del narcotráfico importante y esta muerte de Jesús Santrich y del Zarco pudo haber sido consecuencia precisamente de esa confrontación por la disputa de un territorio que es muy importante para el financiamiento del narcotráfico son dineros del narcotráfico que están llegando a las calles en Colombia y que son las que están utilizando estas células urbanas para sostener la violencia y mantener el caos Napoleón la posible muerte de Santrich porque no está comprobado realmente que esté muerto y si no está muerto cuál es el interés podría ser el interés de Santrich de hacerse pasar como fallecido Napoleón recuerden que hubo un comunicado de Iván Márquez confirmando y entregando detalles sobre la muerte de Jesús Santrich algunos han planteado que pudo haber sido una autoestrategia de autodesaparición con el propósito de evadir la solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos pero además del régimen de Maduro para quitarse presión sobre esa extradición personalmente en mi opinión me inclino más por la hipótesis y esto ha sido corroborado con algunas informaciones de organismos de inteligencia del Estado en el sentido de que esto o ve o confrontación en retaliación o aún hecho en retaliación al bombardeo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas sobre un campo o una de las disidencias de las FARC en cabeza de Gentil Duarte en el municipio de La Victoria fue como un mes antes que conocía la supuesta muerte de Jesús Santrich y parece que ha habido mayor información en el sentido de que narcotraficantes aliados con las disidencias de las FARC en el estado de Apure de Gentil Duarte se complotaron con el propósito de evitar la llegada de las nuevas FARC allá a Machique así como seguramente va a ocurrir en el estado de Apure y en la región del Bichada las disidencias confrontando a las FARC para no permitírseles que se les quite un territorio que han venido consolidando por muchos años resultado básicamente del narcotráfico con toda la institucionalidad venezolana allí me inclinaría más por una confrontación en retaliación a ese bombardeo contra Gentil Duarte pero también por el interés de los narcotraficantes allá en la región de Machiques para no permitir nuevamente la llegada de las FARC un territorio tradicionalmente de las FARC y funcionaba desde los años 90 ha funcionado un centro de adoctrinamiento de las FARC en la región de Machiques que ellos le llamaban la chiquita y la chiquita era como la universidad donde venía gente del foro de Sao Pablo gente del comunismo mundial dirigentes políticos comunistas de todo el mundo a reunirse allí en la chiquita que eran los campamentos de Iván Márquez ¿por qué permitían eso? no entiendo ¿por qué eso se permitía? ¿por qué no bombardeaban en ese momento? ¿qué es lo que pasa? el territorio venezolano en la serranía del Perijal bueno pero Uribe incursionó con Santos como ministro en territorio ecuatoriano sí pero la operación contra Raúl Fénix tuvo unas circunstancias operacionales diferentes Iván Márquez Jesús Santrich eran sedes de operaciones permanentes en la serranía con Colombia allá en la región del resumidero en lo que ellos llamaban la chiquita en la región de Machiques y esa era su zona permanente y el campamento central de Iván Márquez en el caso de Ecuador Raúl Reyes estaba solo salía salía al territorio ecuatoriano para recibir visitas o para realizar negocios importantes pero el campamento central de Raúl Reyes estaba en la región de Sucumbíos solo y las operaciones contra Raúl Reyes las realiza el gobierno colombiano con la fuerza aérea sobre el momento en el que Raúl Reyes estaba en territorio colombiano se da un desplazamiento en pleno desarrollo de la operación al otro lado del río y cae básicamente en la ribera al otro lado del río en territorio colombiano pero las circunstancias operacionales fueron diferentes nunca fue la intención política del presidente de la república atacar la sede de un campamento permanente de Raúl Reyes a otro lado del territorio lo que él tenía allí en Ecuador era un campamento provisional para atender especialmente visitas tal como ocurría con Iván Márquez pero él lo hacía de manera permanente en territorio venezolano ahora lo cierto es que aunque en varias ocasiones inclusive con un presidente de ustedes se ha acusado a políticos importantes y en este momento un presidente centroamericano de estar financiado por la droga nunca hasta ahora la droga ha estado en el poder realmente como sucede en Venezuela y nunca hasta ahora ha tenido tanto poder la droga a nivel mundial y nunca como hasta ahora uno no acaba de entender o uno piensa el poder de la droga en países del primer mundo como Estados Unidos o como los países europeos ahí tienen que estar involucrados políticos con un gran poder para que eso tú en Estados Unidos por ejemplo encuentres la distribución de la droga casi casi como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola con la diferencia que Coca-Cola y Pepsi-Cola son legales ¿no? y la droga es totalmente ilegal lo que uno siente es que la droga es parte del poder mundial y es parte importantísimo del poder mundial ¿hacia dónde vamos? ¿cómo enfrentarse a eso? y lo digo volviendo al caso colombiano que todo lo que está sucediendo está financiado por la extrema izquierda por Venezuela por el narcotráfico y ahí están da la impresión que están ganando la batalla sí definitivamente Napoleón la solución muchos han planteado que la solución es la legalización de las drogas no estoy de acuerdo con ese enfoque de todos los países en la lucha frontal con el desarrollo de iguales o superiores esfuerzos y recursos para combatir regionalmente toda esta cadena ilícita tráfico hoy en día en Colombia y yo soy de los que considero que uno de los grandes errores de el diálogo con la FARC en La Habana fue el haber suspendido y el haber cambiado y te he construido una política con la FARC para combatir el narcotráfico y esto hizo que solamente después de haber tenido al inicio del proceso de paz el presidente Uribe entregó al país con 48.000 hectáreas de cultivos ilícitos estábamos a las puertas de nuestro proceso de paz y nos encontramos con 215.000 220.000 hectáreas de cultivos ilícitos volvimos a comenzar de ceros colombianos tratar de recuperar las herramientas que le puedan llegar el corte constitucional para reiniciar las obligaciones y avanzar nuevamente en ese proceso de desayunos pero el haber llegado a 48.000 y el haber desarticulado las grandes estructuras las grandes mafias tradicionales colombianas el gran problema es que los errores políticos de nuestros gobernantes con este tipo de decisiones y la falta de continuidad en las políticas también por parte de los gobernantes es precisamente lo que hace de que no se se mantenga digamos esa eso una estrategia común digamos frontal con carácter y determinante y con la misma movilización de recursos en la misma dirección de cara a atacar todas las cadenas de comercio ilícito entonces hoy en Colombia el presidente está a portas de hacer un pequeño ajuste hecho en el corte porque la corte moduló el glifosato para las fumigaciones creo que muy pronto en Colombia nuevamente se van a reactivar estas fumigaciones y esperamos que el próximo gobierno no sea un gobierno blando y que llegue con la política de hacer lo que ha hecho este gobierno para acabar de manera definitiva con estos cultivos ilícitos bueno general el próximo gobierno según las encuestas va a ser de Petro y qué quiere que le diga Napoleón tal y como está la encuesta está ganando la batalla esto parece la lucha entre el bien y el mal y aunque los católicos no sé otras religiones dicen siempre que al final siempre gana el bien no lo sé no sé si en la práctica y en la tierra siempre gana el bien pero esperemos que gane el bien pero hasta ahora Petro es el que tiene mayoría qué piensa usted de eso yo he tratado Napoleón en mi condición de general de la república mantener mucha independencia sobre todo en referenciar nombres por un lado y segundo en tomar partido desde el punto de vista político o ideológico pero esta que es sin duda alguna yo la considero puede ser una amenaza seria para la democracia yo pues le haría mi siguiente reflexión el senador Petro fue un gran senador como senador denunciando hechos de corrupción fue brillante fue sobresaliente cautivó muchísimas muchísima población resultado de su mismo discurso y también de sus convicciones fue un pésimo alcalde pésimo alcalde yo creo que como alcalde no desnudo totalmente su condición dura de socialista y de comunista solo trabajó de manera muy silenciosa una estrategia de bases en el propósito de avanzar hacia su gran objetivo que es ser presidente de la república esa la gran preocupación es esa que como presidente de la república se convierta en un dictador que siga libreto de la internacional socialista y que como ha ocurrido con Cuba Venezuela y otros países nos lleve precisamente a ese estado de represión y dictatorial de extrema izquierda él ayer manifestó en uno de sus twitters que siendo presidente de la república haría la paz en tres con el ELN las FARC las BACRIN y recuperar la paz para Colombia los derechos y de la propiedad privada y de y esto ha generado muchísimas preocupaciones entonces aquí si una figura de interés para el régimen de un lado y segundo para las FARC siempre vieron en él como una figura instante para extender esos intereses de la toma del poder político a través de las y para instar modelos de extrema o dictadura de la izquierda en nuestro país bueno muchísimas gracias brigadier general Juan Carlos Gutiago ya conocen su extenso al principio del programa estamos hablando con él esperemos volverlo a tener otra vez y esperemos que la grabación haya sido fluida porque desde aquí hay cosas que se cortaban pero como en otras oportunidades ha sucedido eso sobre todo hablando con personeros colombianos que yo no la escuchaba bien pero la grabación sale perfecto esperemos porque fue realmente interesantísimo tenerlo y su conversación un abrazo y esperamos tenerlo pronto nuevamente y ya sabe que cuando usted quiera cuenta con nosotros Napoleón a usted muchas gracias por la invitación fue un placer estar por primera vez en su programa y muchas gracias lo felicito por mantener este medio de opinión para toda su audiencia en el mundo muchas gracias Napoleón hasta luego acompañar un parazo para nos a a a a a a a Gracias.